bueno amigos bienvenidos a este este vídeo aquí los estamos hablando hoy voy a enseñarles cómo se debe cortar el pelo bueno eso es lo que aprendí ya en este tiempo que tenemos encerrado si me ven con la mascarilla es por protección no más para que aprendan a cortar pelo lo que tienen que tener es una es que tener esta cosa para que no le vienes el pelo no llenes el pelo no pasa nada la primera vez que le corte el pelo fue a mi caballo no quedó tan mal le vamos a ponerla la media y pues espero que le guste este corte de pelo le voy a agradecer por darme la oportunidad de venir a cortar el pelo y este pues para que aprendan cuando ustedes quieran aprender algo busquense un compa que diga oh pues quieres que te corte el pelo te lo va a hacer gratis y todavía le vamos a dar una sopa marucha para que vea que se vaya contento vamos a empezar vamos a empezar por este lado de acá donde no mire primero hasta la mitad de lo que quiere yo he mirado que así cortan el pelo primero quedan aquí así a trabajo mire es que no está tiempo de crisis cualquier cosa buena mire a ver chécale como va quedando crees que va quedando bien el corte de pelo si no? pues el dice que no mira y eso que no está viendo es que ahorita lo vamos a emparejar estoy tranquilo eh es que así lo hacen a la china para que no se muevan mira te voy a mandar algo por que? estás abusando de mi no quiero quedar traumado por favor tranquila tranquila que más quieres mire? no olvídate ni el boqui tiene el corte este corte de pelo no te lo hace ni el arme el boqui tiene el el día número, cuántas semanas llevamos de encerrar? tres? tres ya la semana número tres me dice peluquero entonces le vamos a dibujar aquí un signo de música ustedes tienen que darle sin miedo por que si le dan con miedo no van a prender le ponemos este corte de pelo es para prenderlo el pelo crece el pelo crece no tengan miedo de el pelo crece el pelo crece es la misma la misma la media te pusiste la primera abajo la media no? pues se mira igual no? es que es muy poquita la diferencia wey si es muy poquita la diferencia pero si se mira pelon pues verdad? no pero si le queda bien si te regaña ya que te corten el pelo? si si esta quedando bien no esta quedando bien olvídese este corte este corte de pelo te queda bien este corte de pelo te queda bien este corte de pelo te queda bien como se ve? limpiale ahí tienes la te voy a hacer el mojado todo el pelo te va echando no te limpia veras? no me limpia compa este peluquero no tiene herramientas ok es una pincha de toalla ahí como brasa este corte de pelo es el que querias no? este corte de pelo este corte de pelo se llama el moja no.... este corte de pelo se llama el moja parece el 101 el moja este es el nuevo estilo este es el que queda aqui si mierda hay que darle una ahora si te vas a parecer con el de guchón musical este aronaldo o aronaldo eh? de brasil Si me divorcian ya saben que es el culpable Yo no tengo la culpa Hasta cuando te corten el pelo Te van a mandar para acá Si no, hasta que te corten el pelo Ya si te lo cortaron bonita Y cuando pierden la chiva Están en América Es que es así Este es así Esto te está pasando al revés Si, así lo cortan mejor Ahí compartan las rolas del Compro Mar Las de YouTube La canción se llama Quiero Es de su propia autoría Arreglos de su amigo ¿Cómo se llama tu amigo? De tu amigo Domingo Álvarez Aunque si se hace famoso No se olvide de los pobres A toda tu raza de Jalisco A todos los que te dicen Porque ahí te van a ver A todos los que le van a las chivas A los que le van al Santos Mejor no le mandan los saludos Ya por las chivas es más Te voy a dejar este fleco Porque la chiva La chiva no sigue Vamos a ver ¿Qué le parece el corte al amigo? Sacude lo que trae arena Sacude lo que trae arena ¿Quieres línea o no quieres línea? Sacude línea O también hacemos línea aquí Con todo No, olvídate que A ver cómo lo miras No, no, olvídate Fíjate en el estómago Fíjate Casi le llegas al maruero Pero te pasaste No, a ver si queda bien ¿Es para que anda bien, mamá? Si le queda bien Ese cortecito ¿No? No, si a él le gusta ¿Te gusta o no te gusta? No, no te gusta Me parezco un unicornio Prieto Acuérdate que es un mundo de Ramos No puedo decir malas palabras Ahora le vamos a hacer línea Como tipo Larry Hernández ¿No? Andale ¿No? Como tipo Larry Hernández Tipo el baldeado Si no es timbre la mano No pasa nada Me voy a quitar las cejas Pon la puerta Ponga la ventura Piensa que es un caballo O no sé Esa es la primera Que fuera el maniquillo Las chicas se ponen acá Enfrente de Dion Te enseñan acá Su personalidad Y todo Vuelen bonito Tú ni que ya te bañaste Tú me quedó De este lado De este lado De este lado Yo me lo más bello Y que bella Cuérdate que lo quería con Bob No, no, no No, no No, no Vearte Esta es una chingonera Esa es la pelina Si se canta las vanes Y que no cante yo Ya se va a ver Ya se va a ver Ya se va a ver Ya está alto Como que está dejando Esa es la pelina Mira Mira Aca Mira No va así A ver Mira Esto aquí Solo A ver A ver Deja Como que Como que le dejaste así Por arriba No, no Y aquí Como que ahí Lo dejaste bien No, está bien No, es que acá Deja que te caí el pelo No, es que hay una parte No, es que hay una parte Una parte que aquí no tiene pelo Y él dice que lo dejé así Pero Mira Aquí se ve la litera Aquí se ve la A ver Ahí voy pues Se voy a emparejar Por lo menos Ya se va a tomar Perdona Es que ahí ya no voy a poder hacer Mucho por ti A ver A ver A ver Ven Lo único que puedo hacer Es Dame a mi marucha Y ya Se va a cojando Ya dame Marucha Si se va a cojando Agarra bien Marucha con un champurrado Ese va a acomodar Mira Y aquí Si no queda ahí Te acomodamos Para que vean No Estamos ahorita No vamos a salir a la calle Sí, sí Ese, ¿por qué te quejas? Acomodada de mi vieja Lo pediste hacer exagerado Ay, ¿qué va? ¿Este? No sé Otra poquita Otra poquita Si ve, sale Ya Otra poquita Aguanta Si no, también te van a decir No me acuerdo Entonces van a disfrutar Contigo Vamos a ver ¿Esto no? ¿Pero mejor? Pues ya Como estaba Si, ya quedaste Ahorita hay alguien que mire Y me va a salir Cubrebocas Gorra ¿En quién se va a ver el pelo? A ver Ya quedas listo Vamos a chico Y además era el pelo Que te tenía Estabando No manches Quedaste Al perro Ahorita me quito Los de la vara Y me los pego Como la loca Bueno pues Así quedó El corte de pelo Muchachos Esto Esto lo hacemos Aquí Lo vamos a patrocinar Aquí de la casa En estos tiempos De crisis Así lo tienen que quitar Bueno, aguantame No me vas a lavar la cabeza Este es mi segundo corte de pelo El primero se lo hice a mi caballo Hace como unos 15 años atrás Ese fue mi primer corte No le quedó bien al pobre Pero miren Este sí Hasta la línea Y todo Tipo Larry Listo Aguantame Aguantame Aguantame